Estamos aquí con Saúl Álvarez, que está en campamento para Austin Trout, abril 20. ¿Cómo te sientes, Saúl? Muy bien, gracias a Dios, muy contentos, trabajando muy entusiasmados y pues prácticamente listos, nada más esperando el 20 de abril. ¿Qué tanto ánimo tienes para esa fecha, para ya pelear todos los días entrenando? No, estamos muy emocionados, muy entusiasmados, como te digo. Es una, este, va a ser una difícil, una pelea complicada, pero estamos trabajando para eso, estamos trabajando para que no se nos complique el rival y estamos muy entusiasmados entrenando. ¿Qué consejos le das a los niños que quieren seguir tu, como boxeo? Pues yo creo que tiene que gustarles de corazón, primero que nada. Tiene que gustarte el boxeo de corazón. De ahí en adelante yo creo que si te gusta vas a tener éxito, entrenar duro, ser disciplinado más que nada y esa es la base del boxeo, la disciplina. Este, Floyd, me voy a decir una pelea contra Robert Guerrero en mayo 4. ¿Qué consejos le das a Robert Guerrero? Porque obviamente tú has visto, me voy a decir, pelear en vivo. No, pues yo creo que el mejor consejo que sea inteligente y que, obviamente que esté sobre de él, ¿no? Que esté sobre de él, ahí, ahí, sin despegársele, pero con inteligencia, porque McGuire es un peleador que contragolpea muy bien y pues difícil, ¿no? Pero yo creo que estar constante e inteligente va a hacer que gane. Y una última palabra para tus fanáticos. Gracias a toda la gente por su apoyo. Espero el 20 de abril estén pendientes de mi pelea y gracias otra vez. Gracias.